María de los Ángeles Félix Guareña, conocida en el medio artístico como María Félix y también apodada como La Doña o María Bonita, fue una gran estrella del cine nacional. Nació el 8 de abril de 1914 en los Álamos Sonora, México. Su padre Bernardo Félix era descendiente de los dios Yaqui y su madre Josefina Guareña de ascendencia española. Tuvo 15 hermanos de los cuales solo sobrevivieron 12. La primera etapa de su niñez la vivió en el rancho El Quiriego en Álamos Sonora. A María le encantaban los juegos de niños, no le gustaba jugar a las comadres. Conforme fue creciendo María se convirtió en una gran jinete de caballos, deporte que compartía con su hermano Pablo. Eran tan unidos que a sus padres les dio temor que la relación tan estrecha se convirtiera en incestuosa. Por tal motivo lo enviaron a él a una academia militar. La doña nunca se llevó bien con sus hermanas y quizá fue porque contrastaban mucho físicamente, ya que ellas eran rubias y de carácter sumiso totalmente diferentes a ella. En los años 20's María se trasladó a radicar a Guadalajara, Jalisco. En esa hermosa ciudad gana un concurso de belleza como reina del carnaval universitario a la edad de 16 años. En 1931 se casó con Enrique Álvarez Salatorre, quien era representante de cosméticos. El matrimonio solo duró 7 años. De esa relación nació su único hijo en el año de 1934 y que también llevó por nombre Enrique. La relación entre María y su hijo Enrique fue muy difícil y se comenta que era debido a las preferencias sexuales de él, lo cual no aprobaba ella. Su segundo esposo fue el cantante y compositor Agustín Lara, a quien definió la propia María como el mejor amante que tuvo. Tiempo después, debutó artísticamente en la cinta El peñón de las ánimas en el año 1943, protagonizando junto a Jorge Negrete. En ese mismo año se le daría el mote de la doña, gracias a la película Doña Bárbara, en la cual encajó a la perfección, pues el papel que desempeñaba María tenía mucha semejanza con ella. Para el año 1952 se casa con Jorge Negrete y como regalo de bodas, Jorge le obsequió un valioso collar de esmeraldas con forma de cocodrilo de la reconocida marca Cartier, mismo que se convirtió en un escándalo en el medio artístico y el cual fue valorado en 300.000 pesos mexicanos de aquellos años. Lamentablemente, a poco más de un año de haber contraído nupcias con Jorge, éste fallece por un cuadro severo de cirrosis hepática, descubriendo así María el mayor secreto de su esposo, pues el ostentoso collar que él le regaló fue comprado en abonos y no había sido liquidado. Por tanto, el hermano de Negrete le solicitó a la doña devolver la impactante joya, a lo que la actriz se negó rotundamente, pues le parecía injusto devolver su regalo de bodas enfrascándose así en una disputa legal, la cual culminó con el pago por parte de María de la lujosa pieza. Su último esposo fue el banquero Alexander Berger en el año de 1956, con el cual duró casada 18 años, hasta la muerte de éste. En una entrevista, la doña contó que el famoso metro de la Ciudad de México se lo regaló su esposo Alexander, así lo dijo María textualmente. El maravilloso metro de mi adorado México me lo regaló mi marido, pero yo se lo regalo a mis mexicanos. El 8 de abril de 2002, falleció María a causa de un infarto fulminante mientras dormía en su casa de Polanco, a la edad de 88 años, y fue sepultada en el panteón francés de la Ciudad de México, dejando una gran trayectoria artística en la televisión y el cine mexicano. La diva llevó una vida muy polémica, tanto así que hasta su muerte fue un escándalo, pues a pocos meses de fallecer sus restos fueron exhumados a petición de su hermano menor, Benjamín Félix, pues éste argumentaba que la doña murió envenenada, intentando así invalidar su testamento. Tras realizarse los exámenes pertinentes, se corroboró que María había muerto por causas naturales. Su última voluntad se vio igual llena de polémica, pues dejó como heredero universal a su secretario particular, quien estuvo con ella en más de sus dos últimas décadas de vida, y que primeramente fungió como su chofer. Cabe resaltar que ningún miembro de su familia entró en la repartición de su herencia.